¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Acá estoy, otra vez, viéndome cambiar de piel Diciendo cosas que no siento, haciendo cosas sin querer Alguien debería atarme Alguien debería callarme Y llevarme a otro lugar Antes de que sea demasiado tarde Sé que ya volveré a la tranquilidad Y que me esperan días de calma y paz Pero también sé que nunca estaré Libre del animal preso en mi ser Porque cualquier frase o gesto hostil Logra poner fuera de sí A la bestia que hay en mí ¿Hay alguien ahí? Y aunque no me crezcan garras Ni colmillos me aparezcan Ni que no me cubra la bruma Ni esté aullándole a la luna Alguien debería frenarme Alguien debería encerrarme Porque puedo lastimar Y ser peligroso aunque no corra sangre Sé que ya volveré a la tranquilidad Y que me esperan días de calma y paz Pero también sé que nunca estaré Libre del animal preso en mi ser Porque cualquier frase o gesto hostil Logra poner fuera de sí A la bestia que hay en mí ¡BESTIA! ¡BESTIA! Alguien que me ayude a volver a ser yo Alguien que me ayude a volver a ser yo Alguien que me ayude a volver a ser yo Sé que ya volveré a la tranquilidad Y que me esperan días de calma y paz Pero también sé que nunca estaré Libre del animal preso en mi ser Porque cualquier frase o gesto hostil Logra poner fuera de sí A la bestia que hay en mí Alguien que me ayude a volver a ser yo Alguien que me ayude a volver a ser yo Alguien que me ayude a volver a ser yo Alguien que me ayude a volver a ser yo ¡BESTIA! 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 Gracias.